Grupo Cero Televisión Amigos y amigas, ya llega nuestra cita con el libro Las dos mil y una noches, esta lectura de los jueves que estamos compartiendo en Grupo Cero Televisión y en todas las páginas en las que compartimos. Estamos aquí, continuamos, ya avanzada nuestra lectura, este libro de Miguel Óscar Menasa, como saben, estamos difundiendo la obra de este poeta para que la conozcáis, aquellos que todavía no lo han descubierto. Si estás viendo este vídeo, te agradecemos que compartas porque si somos más, podemos ser mejores y si no te has suscrito todavía al canal, pues no sé qué estás esperando porque es gratuito, te suscribes y te avisa de todas las novedades porque hay un montón de novedades cada semana. ¿Vamos a la lectura? Adelante. Genial, adelante. Noche 801 881 En poesía siempre estoy perdido, verdaderamente perdido y a la vez seguro de estar en el camino correcto. Todo lo que sea para la poesía será para mí. Noche 882 Todo el mundo me habla mal de todo el mundo. Yo no les creo, pero ya estoy pensando mal de todo el mundo. Noche 883 Con la mujer, con la mujer todo lo hice porque ella lo quiso. Cuando ella no quiso, no pasó nunca nada. Noche 884 Cuando alguien habla todo el tiempo de la caca que es, claramente quiere que todo el mundo sea de caca, es decir, a su medida. Noche 885 Hay y no hay de todo, en todas partes, y eso es bueno saberlo. Noche 886 Todo el mundo encuentra su destino y se vuelve ciego frente a él. Noche 887 España actualmente es un país sin sociedad civil. Nadie piensa en el bienestar de nadie. A la larga, ni siquiera en el bienestar propio. Noche 888 Ella, a veces, es una extraña búsqueda de dolor. Cuando nos estábamos por encontrar, ella prefirió la crueldad del silencio. Noche 889 Enfermarse, aunque me pase a mí, es una manera burda, torpe, de sentir el cuerpo. Noche 890 Alejado de todo espíritu, he llegado a lo más espiritual. Noche 891 Es el espejo desbordante de la dicha, es la serena vida que transcurre. Noche 892 Un porvenir sin tiempo. Eso es lo que tendríamos que pensar. Hasta ahora las vacaciones fueron psicoterapéuticas. En las próximas horas vendrá el deseo. Noche 893 Noche 893 Estuvimos, estuvimos, eso fue todo. Eso merecemos. Noche 894 Ya estoy en el borde de una verdad estupenda. Estoy vivo, es una señal importante de haber vivido. Como una cruda imagen bajando una ladera, el sol aplomo, la belleza inaudita. Noche, perdón, por favor. Noche 895 Noche 895 Viajo por lo más sublime del hombre, lo que el hombre nunca podrá vivir del todo, su deseo, su escritura. Noche 896 Sería el terror del mal Sería el terror del mar Sería libre Vender el alma a quién O si fuera posible Aléjate Oculta tu virtud para que crezca virtuosa Haz nostalgia del amor Para fortalecerlo. Noche 897 Confunde los fantasmas con los problemas Muerte al intruso Noche 898 Las experiencias que me ha tocado vivir Pueden ser narradas de una manera sencilla Caracteres del tiempo Lujo del alba Enérgico vaivén El de la vida Un día me lo dije Y no fue fácil Desprenderme del hombre Arrojar al espacio Las luciérnagas dolorosas Y quedarme sin mí Noche 899 Estoy algo desorganizado Pretendo decirme Que sería necesario Para mantenerme En el sentido de conservarme Fuerte y sano Dentro de lo que se pueda Para poder escribir Sencillamente Y con cierta claridad Lo que se pueda Pasajes De mi vida actual Comienzo por una verdad irremediable Dentro de unos meses Voy a cumplir 50 años Y este precisamente es el motivo Y este es el motivo que me compulsa Escribir parte de lo que me pasa Soy médico Padre de seis hijos Pintor Soy poeta Soy, soy, soy Psicoanalista Soy, soy, soy Tengo algunas dudas Acerca de lo que soy Noche 900 Hoy es sábado 19 de abril De 1997 Y son las 8 y 30 de la mañana Y estoy en mi casa Consulta de Buenos Aires Escribiendo Mejor dicho Pasando de los cuadernos Las dos mil y una noches Es la primera vez Que lo hago en Buenos Aires Las dos mil y una noches Siempre había sido cosa del exilio Es decir, cosa de Madrid Pero hoy Juntando mis partes Por propia libertad A partir de este momento Las dos mil y una noches No pertencerán Más Ni al exilio Ni a Madrid Mis dos mil y una noches A partir de hoy Serán del mundo Y en el mundo También estoy yo Cosa que nunca pude comprobar Ni en el exilio Ni en Madrid Noche 901 Estrenar cuadernos Me gusta más que follarme Por garcharme A una virgen La idea de terminar Las deudas Con el imprentero Todas mis deudas Con el imprentero Es una buena idea Pero muy fuerte Una vez más Empieza para mí Una nueva vida Hablarán de mí Como uno de los mejores editores Del primer cuarto Del siglo XXI Todo se reduce A cambiar La bondad Por la exigencia La gran poesía Eso es lo que importa La gran poesía No dejar títere con cabeza Los grandes Y yo Yo Y los grandes Noche 902 Noche 902 Ganar dinero Gastar dinero Son aspectos Del mismo drama Alguien que termina Dando su vida A cambio de dinero En definitiva Un trabajador Noche 903 Todos tienen miedo De ser descartados De ser descartados En cada nuevo movimiento Cuando en realidad Se descartan Todos aquellos Que queden inscriptos Como pacientes eternos Noche 904 Estoy rodeado De gente muy enferma Lo mejor Es ahorrar Algún dinero Noche 905 Por ahora Me toca liderar Esta situación Que no entiendo Del todo Yo traté De someterme Al psicoanálisis El resto Me imagino Será fácil Ya que no seré yo Quien avanza Sino El psicoanálisis Noche 906 Hoy Ella Es el espejo azul De la doliente Mueca Arrebatada Doliente Mueca Donde ella Pretende No saber Lo que todo el mundo Sabe Y saber Lo que todo el mundo No sabe Noche 907 Estábamos emberezados De amor De tanto amar La soledad Estábamos emberezados De tanto amar La soledad Noche 908 Si no quiero Que se vaya Todo a la mierda Tengo que parar Con la exigencia No exigirle Nada A nadie Eso está muy bien Pero para eso Es necesario Que entre otro dinero Que entre otro dinero Urgente De otro lado Si no pienso Algo rápido Se va todo a la mierda El dilema Que plantea el capitalismo En la distribución De la riqueza Es algo que hasta ahora Ningún genio Pudo resolver bien Noche 909 Noche 909 Tengo Debo Dedicarme totalmente A la escritura Trabajar Amar Vivir Para eso Me tengo Me tengo que rejugar En algo Eso es lo que Tengo que hacer Una relación Directa conmigo La veo Como una gran ventaja No sé Qué me pasa Estoy muy cansado Casi como antes De la operación Yo comenzaría A tomar medidas Comer Y trabajar menos Escribir Hacer el amor Y descansar Mucho más Noche 910 Hoy Se lo dije Sin ningún tipo De vueltas Mira querida Fuimos alcanzando Las más altas Cumbres del pensamiento Y no teníamos Un duro Ni un centavo Espero que cuando Alcancemos Los más altos niveles Del dinero Nos quede Algún pensamiento Noche 911 Querida Tu carta manuscrita Me llamó la atención Poderosamente La atención Querida Hay una vida Más allá De los que Venden droga Y de los que La consumen De la misma manera Que hay una vida Más allá Del asesino Y de su víctima Te lo digo Por última vez A mí Lo único Que me interesa Es la poesía Y el psicoanálisis Lo otro Todo lo otro Incluyendo personas Y amores Me interesan En la medida Que tengan algo Que ver con la poesía Con el psicoanálisis Y si no es así No me interesan Ni personas Ni amores En cuanto a nuestros Probables enemigos O competidores Según se vea Nos podrán Nos podrán quitar Algunos pacientes Si eso fuera posible Podrán desviar Algunas almas Si el alma existiera Pero no pueden borrar Nuestro nombre De nuestros libros No podrán borrar Nuestro nombre De la historia Si la hubiera Así que yo preferiría Que te dejaras De joder Con la neurosis Y te hicieras cargo De ser uno De los jefes Del movimiento Con más futuro En Buenos Aires Y para ello No es necesario Que trabajes más O que te ahogues La editorial Grupo Cero Con más de 50 títulos Y una revista mensual Como Onda Cero De 15.000 ejemplares mensuales Harán todo el trabajo Vos lo único Que tenés que hacer Es quedarte quieta Estudiando Escribiendo Interpretando En tu lugar de jefe Noche 912 Abrir definitivamente Nuestros brazos al mundo Noche 913 No tocar nada No tocar nada No quiere decir Dejar de hacer algo Quiere decir Mantener las galancias Sin exagerarlas Y mantener las galancias Significa abrirse Sin más A la constelación De todo lo abierto De todo Lo que no tiene par Noche 914 La idea De retomar La escritura De las dos mil y una noches Y los decires De un viejo verde Y decirle a la gente Todo lo que se me ocurra Ha mejorado Mi aparato digestivo Noche 915 El favor Que se le puede hacer A la gente Es ponerle límites Y eso Ha de ser un límite Para mí Noche 916 Temo mucho Tengo mucho miedo En Madrid Y en Buenos Aires Siento que me van a contagiar De estupidez El elevado índice De no participación Me idiotiza Noche 917 Tengo que dejarme de joder Tengo que apostar A que las desgracias Ya han ocurrido todas Ahora El que se tiene que cuidar Su yo Y cuidarme Es hacer Según mi deseo Es decir Dentro de una ética La del deseo Noche 918 No hay que detenerse Aunque se ensombrezcan Los rostros más bellos Haber llegado a la conclusión De que mi verdadero trabajo Es como psicoanalista Director de una escuela Etcétera Me ha producido Un gran alivio Ya que de esa manera Ser escritor Pintor Editor Y otras hierbas Son como agregados Placenteros A mi trabajo Como psicoanalista Noche 919 Volvió Y me dijo El hombre Es una mierda Y yo me quise hacerle Inteligente Y le pregunté ¿Y la mujer? Y ella no me saludó Durante dos meses Noche 920 Tengo que tener Mucho cuidado Estoy rodeado De locas De locos Un poco malos Envidiosos Porque no han trabajado Lo suficiente Para tener sus vidas Propias Sus propios deseos Ella me pide Entonces Un ejemplo de verdad Y yo le doy uno ¿Estás loca? Noche 921 Es evidente Aunque a veces No tanto para mí Que no tengo Por qué preocuparme Las nuevas aperturas Buenos Aires Málaga Han fortalecido A Madrid Aunque no den Exactamente ganancias Me han hecho Más rico Por eso Tengo que poder Avanzar Sobre todas las cosas Noche 922 Buscando tierras Lejanas Encontré Palabras de amor Liberarme Del psicoanálisis En una publicación Ese es el paso Y se llamará Las dos mil y una noches Revista de poesía Aforismos Frescores Noche 923 Para un poeta Solo una apuesta Saber erigir Entre los mejores Los mejores Noche 924 Saludos a todos Amigos y amigas Que nos estamos Disfrutando Nos estamos viendo Y estamos disfrutando De esta lectura Noche 924 Todo el escribir Debe ser subvencionado Hasta las últimas Consecuencias Noche 925 Cada vez Estoy más convencido Que si no utilizo Mi poder Sobre la gente Que me rodea Con el tiempo No habrá gente El otro Necesita siempre Para enfrentarse Con la verdad Ser llevado Hasta el borde Ahí Donde el sujeto Ya no puede hacer Otra cosa Habla Noche 926 Estoy cambiando De piel El proceso De rejuvenecimiento Es correcto En pocos días Más Tendré por fin La edad Que tengo Noche 927 La verdad Es ajena A sí misma Verderrama Perdida De dolor Noche 928 Esta vez No estoy llena De miedos Este vez No estoy lleno De miedos Esta vez Estoy lleno De trabajo Y no sé Que es peor Noche 929 El asunto Está que arde Nadie Da la medida Ni la dará En varios años O bajo las exigencias De afiliación O me quedo Sin club Noche 930 La gente Quiere libertad No amistad O consejos Noche 931 Aflojar Todas 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 La gente Tiene que hacer O decir Lo que puede Y si no puede Nada Tampoco Se le dirá Nada Noche 932 8 de febrero De 1996 Ayer he decidido Dos cosas Fundamentales Uno Ahorrar en casi todo Para pagar las deudas Y dos Retomar mis estudios Y mi escritura Noche 933 En un orden Muy general Me doy cuenta Que estoy dispuesto A modificar Mis maneras Para que la cultura Pueda tenerme en cuenta Como uno De sus creadores El asunto No será fácil Porque significa Poner distancia Con todas las personas Que me rodean Y por mi parte Después de tanto Desearlo Tengo que asumir Ser una estrella Y todo me irá mejor En septiembre De este año Cumplo 56 años Y me doy De alguna manera Cuenta Que si supero Mis temores Hipocondriacos Puedo vivir 30-40 años más Con bastante facilidad Entre los 86 Y los 96 Como la mamá de Olga Rafael Alberti Rosa Chacel No es tan difícil O 105 Como mi abuelo Antonio Noche 934 Ayer Recité en Alcalá Dijeron cosas interesantes De mi voz Hoy he pensado Que tengo que ir Más despacio Aún Para pagar las deudas No sé por qué Ni sé si puedo Pero pensé Prestarle dinero A PC Para que pague Un crédito bancario Que pidió Cuando se psicoanalizaba Con O Y que nunca Pudo pagar Más allá De solucionarle Un problema A ella Yo por mi parte Comenzaría A cobrar Algún interés Por el dinero Que me sobra Recuerdo Pequeñas pasiones Que por un largo tiempo Fueron Toda mi vida Noche 935 Ella dice Que se da cuenta Como yo me muevo Con el dinero No voy a manejar Tanto dinero Como el que tú manejas Pero cerca Yo no digo tanto Y además No es lo único Que quiero Hace un silencio Se ríe Recién me sentía Muy graciosa No sé Me hacía gracia Me hacía gracia La posición Cambiar viejas cadenas Por nuevas cadenas Noche 936 En general No pienso Hacer nada La gente En general Los que me rodean En particular Ya han apostado Por la vida Que llevan Yo lo que tengo que hacer Es modalizar Todas las cuestiones Todas A Buenos Aires Tengo que ir con tranquilidad El que no quiere Que no quiera El que quiera Que quiera Todo en definitiva Es mierda Sobre mierda Algo así Como palabra Sobre palabra Noche 937 Tanto en Buenos Aires Como en Madrid Tengo que dejar Que la gente Haga lo que quiera Así fue Como llegué Hasta aquí Noche 938 Es específico El dolor Mi hijo asesinado El resto Y lo hay No es doloroso Pero lleva ese recuerdo Noche 939 En el encuentro Con las virtudes Es donde me parezco Más a mí mismo Noche 940 Estoy confirmando Una nueva manera De vivir Los débiles Cobardes Y esas cosas No podrán Noche 941 No veo la relación De lo que me pasa Con mi dolor Y mi angustia A menos que lo que me pasa Me recuerde Sin que yo me dé cuenta Todo lo que pasó Noche 942 Es como sentir Que todo está realizado Cuando todavía Me faltan 50 años De vida Noche 943 Estoy cumpliendo A medias Con mis propuestas De febrero 1 Ahorro Algo Pero no todo Lo que podría O debería 2 Y la vuelta A mis estudios Y mi escritura Es relativa Doy mis clases En la escuela Conferencié en Málaga Con gran éxito Y el martes 5 Doy una conferencia En la facultad De derecho Sobre marxismo Y psicoanálisis Y la escritura Se reduce A que saldrá El indio Y extensión universitaria Me la he tomado Como una obligación Ya se disolvió La sal Y ya Ferraz Está a nombre mío Y estoy montando El gabinete de clínica Más importante De mi vida Trabajo Buen trabajo Para más de 50 personas Por 20 años Noche 944 En cuanto al dinero Solo me gustaría Tenerlo Para gastarlo Eso también Tiene que aprenderse Noche 945 Me he dado cuenta Que la mayoría De los padres Le roban dinero A sus hijos Mis padres No solo no me robaron Sino que yo Les robaba a ellos Yo ahora Con mis hijos Hago que nunca Les falte dinero El dinero que necesitan Soy un padre Diferente Pero tengo que reconocer Que mis padres Fueron diferentes Conmigo Agradezco En primer término A mis padres Por la educación Que me dieron Y agradezco A mis hijos Que me permitan Al educarlos Educarme Noche 946 Preparar libro De bajar lía Preparar el prólogo Del libro De bajar lía Preparar el prólogo De la antología cubana Preparar la portada De deseo de nada Preparar el número 7 De onda cero Preparar el número 7 De extensión Preparar especial Carmen Noche 949 De cómo gastamos Poder saber Tengo que dejar Tengo que dejar Que la gente Tenga cada uno Su propia locura Yo después Tendré como tarea Clasificarlas Noche 951 No puedo sacar No puedo sacar Ninguna cuenta Porque ya me salen bien Lo que quiere decir Que he vencido A mi padre Pero no puedo Aceptarlo del todo Qué barbaridad Noche 952 Tiemblo pensando Que cada día Que pasa Gasto más Y al menos Imaginariamente Siento Que no voy a poder Noche 953 Tengo que pagar 2000 dólares Del teléfono De Buenos Aires Brutal Y a la vez Alentador Noche 954 Tengo que reducir Los gastos Dejaré de tomar café Noche 955 Hoy siento Que gasto Mucho dinero Que todo lo que Me sale bien Me cuesta Mucho dinero Y hay cosas Que me salen mal Y también Me cuestan Mucho dinero Parece que no me gusta Que las cosas Salgan bien O mal Sino que En cualquier caso Gastar Mucho dinero Seguimos El jueves que viene Seguimos El jueves que viene Bueno Dejamos aquí La lectura Por hoy Seguimos El próximo jueves Y por supuesto Con la programación De Grupo Cero Televisión Que como sabéis Viene cargada De poesía De psicoanálisis De amor De cine De salud Y bueno De esos elementos Que necesitamos Para estar en condiciones Un saludo Para todos Gracias por vuestros comentarios Por compartir el vídeo Y aquí seguimos En Grupo Cero Televisión Adiós Hasta luego Chao 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 Chao